Soy Víctor Camacho y por 18 años, noche a noche he platicado sobre muchos de los enigmas que nos rodean. En compañía de mi esposa Gladys, que posee capacidades psíquicas, nos envolvemos en las profundidades de lo desconocido. Alrededor del mundo se ha encontrado evidencia de la posible visita de seres extraterrestres en nuestro planeta. Hablamos de pinturas rupestres de más de 10.000 años de antigüedad que nos describen pequeños seres con grandes cabezas, ropa ceñida al cuerpo, objetos que vienen del cielo con destellos y la relación de estas entidades con los seres humanos. Pero en esta ocasión enfrentamos el descubrimiento de extraños artefactos que pertenecen a una cultura desconocida hasta este momento y que podrían haber dado origen al resto de las culturas prehispánicas que conocemos. Grabados de un lenguaje posiblemente extraterrestre y que cuentan la historia de seres que habitaron en este planeta y dejaron su conocimiento en una biblioteca de piedra que podría cambiar la historia de la humanidad como la conocemos. Día 1. La búsqueda. Tras recibir el reporte por parte de uno de nuestros amigos investigadores Ignacio y Caza, donde nos comentó que en una región de los altos de Jalisco se han estado encontrando extraños artefactos con grabados fuera de lo común, ya que representan figuras humanoides con un parecido a seres extraterrestres. Emprendimos el camino a la ciudad de Ojuelos, Jalisco, para poder visitar un museo donde por algunos años se estuvieron exhibiendo este tipo de figuras. Ojuelos, Jalisco se encuentra en la parte central de la República Mexicana, en un lugar semidesértico y su nombre se debe a que en su fundación existían muchos ojos de agua en el municipio. Al llegar nos trasladamos al Palacio Municipal que se encuentra en el Antiguo Fuerte. Este fuerte es el único de los siete construidos en el siglo XVI que aún se conserva en la antigua Ruta de la Plata. Guardando muchas de sus características originales, actualmente alberga las instalaciones de la Presidencia Municipal y una biblioteca. El día de hoy es muy importante para la historia futura de Ojuelos de Jalisco. Nos acercamos para saludar y conocer al presidente municipal, el profesor José de Jesús Tobar Gómez, que muy amablemente nos dio unos minutos para preguntarle sobre las piezas que se han encontrado en el municipio. Desgraciadamente no hemos podido tener control sobre los lugares donde las han encontrado, a falta de personal, a falta de recursos. Y esto ha dado al saqueo, porque de que existen, existen. O sea, eso es un hecho. Nuestro interés principal era poder ver las piezas que estaban en exhibición hace un par de años en esta población. Sí tenemos algunas, sí tenemos algunas. Pero hay mucha gente que tiene. Ahí va bien, podría manejarlos. Algunas personas en sus casas no las quieren sacar. Claro, sí, sí. Por la misma situación de que se las podrían, ah, ya no regresan y ese tipo de cosas. Pero David, en mayo, habría que hablar de mayo. ¿Y este año? Para que los puedan guiar con dos, tres personas y ustedes puedan verlas y tener la evidencia. Al principio nos presentaron una colección de puntas de flecha y figurillas prehispánicas. Pero nuestro interés era encontrar las figuras con características extraterrestres. Esta es mi colección, es la colección de la familia. Nos comentaron de una exhibición de las otras piedras. No sé si las tengan en este lugar guardadas. Al término de nuestro primer intento de ver las extrañas piezas, aún nos quedaban muchas dudas de dónde podrían encontrarse las figuras del museo que estábamos buscando. A continuación, Ismael nos llevó a un lugar donde se encuentran las cajas con las antiguas piezas del museo. Por fin tendríamos la oportunidad de observar a simple vista los grabados de las enigmáticas piezas. Se guardaron para poder exhibirlas cuando ya tengamos el museo ya en apertura. Es aquí entonces donde las tienen. Nuestra frustración comenzó a notarse al momento que no encontrábamos lo que estábamos buscando. A pesar de que las piezas estaban ya registradas por el INAH, ya no se encontraban en el Palacio Municipal. Una mesa, presidente, museo, ausencia, piezas y todo esparcido ahí. O sea, las piezas son una obra de arte, pero el problema es quién controla, quién vendió. Nosotros desaparecieron, desaparecieron las piezas que había aquí en el museo. Antes de retirarnos, Ismael nos estaba ya esperando para mostrarnos una pieza que se daría más tarde al gobernador de Jalisco. Esta pieza es una evidencia de las muchas que se han encontrado. Esto va a ser una muestra que se la va a entregar el gobernador, pero para que se haga un estudio de fondo, de lleno, que lo que necesitamos aquí en Aguantelos para la misma población. El testigo. Después de nuestra infructuosa búsqueda, decidimos contactar a quien estaba encargado del museo y quien había donado muchas de estas piezas para su exhibición. ¿Qué están contando? Nos dirigimos para platicar con Juan Cárdenas, que por más de 50 años él y su familia han encontrado muchas de estas piezas. Nuestra expectativa era de conocerlo para que nos relatara acerca de las piezas del museo. Juan Cárdenas nos comentó cómo inició el Museo de Ojuelos. La mayor parte de las piezas eran mías, ¿verdad? Yo las piezas guardamos, las clasificamos de vuelta, ya estaban como eran piezas ya registradas, clasificadas. Estas piezas yo las clasifiqué de nuevo en cajas y las metimos en bodega. A mí me parece de trascendal importancia que tuviera ese lugar un museo y el hecho de que no estén las piezas y demás, pues creo que las autoridades de ese lugar, como el presidente municipal, serían los adecuados para dar una respuesta a esto. Generalmente cuando son piezas de un museo se tienen especialistas que dan fe de esa certeza de que las piezas son auténticas. No se pueden presentar piezas en un museo si no se han analizado por expertos, entonces no podemos encontrar falsificaciones o si eso fuera se aclararía diciendo que son copias de los originales. Entonces ahí se quedaría muy claro que estas son piezas verídicas. Juan Cárdenas también compartió cómo fue que él y su familia empezaron a encontrar estas piedras. Todo esto comienza desde, se puede decir que desde herencia, herencia por mi papá. Con un toque de misterio nos compartió cómo encontraban los lugares donde estaban estas piezas. Soñaba yo figuras en ciertos lugares, iba yo y así como los soñaba yo, así los encontraba. También nos dijo que él ha tenido cierto tipo de experiencia con estos seres y sus naves. Yo he tenido experiencias que te digo que yo he visto, hemos visto las naves. Desde chiquillos vivíamos con mi mamá. Yo oía como ruidos alrededor de nosotros, era en tiempo de seca. Vi a hacer a unos como niños, niños como chaparritos así, desnudos. Más o menos coincide con las descripciones de los llamados grises, que en muchas otras fuentes han tenido contacto con ellos. Juan Cárdenas compartió su opinión del posible significado de las piezas que han encontrado. Y te están dando mensajes, plasmaron sus mensajes esas personas. De una u otra manera, lo que son la genética posiblemente de nosotros. Y que en esas piezas plasmaron parte de aquella cultura. Juan nos mostró algunas de las piezas que él ha encontrado, así que por fin pudimos ver de frente estos enigmáticos grabados que nos dejaron más que impresionados, ya que algunas de ellas mostraban rasgos de la cultura egipcia. El símbolo de Ra o el Sol en dos de las piezas, y una de ellas con un ojo que todo lo ve desde el cielo. Yo creo que sí hubo habitantes en la Tierra, desde hace más o menos medio millón de años, unos 500 mil años, que habitaron no solamente Egipto, el norte de África, sino que estuvieron distribuidos en todo el planeta. Estos famosos Anunnaki, pues tenían ciertas características muy especiales que después se heredaron a los egipcios. Entonces, el encontrar restos fósiles o piedras talladas en este continente y que tengan esos glifos, esas grafías, significa que estos seres Anunnaki estaban por todo el planeta. Compartiendo la misma información, independientemente si fuera Egipto o fuera México, exactamente sería la misma raza. Esto nos dejaba más preguntas sobre el desconocido origen de estos grabados. Más adelante, nos muestran más piedras con grabados de un ser extraterrestre sentado en flor de loto y sosteniendo dos esferas en cada mar. Los símbolos de ella totalmente desconocidos, aunque se puede observar las figuras de un canino, una cara extraterrestre y más ojos. Definitivamente estábamos frente a un gran dilema. ¿Quién podría haber hecho esto? ¿Qué cultura antigua del área podría haber tenido información de la cultura egipcia? ¿Qué significan estos extraños glifos? Y sobre todo, ¿Quién eran estos seres? Era importante para nosotros el poder encontrar uno de estos lugares donde se hallaban estas piezas, pero recordaba lo que nos había comentado Juan. Que qué hurgaba aquí, porque ese lugar era un lugar sagrado. Así que decidimos decirle a Juan que nos llevara a pedir permiso a los guardianes de los que él nos había hablado para poder seguir con nuestra investigación del origen de estas piedras. Por la noche emprendimos el viaje a la montaña para poder pedir permiso a los seres que nos había platicado Juan que aún podrían haber habitado de manera espiritual el lugar. En esta ocasión, Gladys nos ayudaría con la ceremonia chamánica del saludo a los cuatro puntos cardinales. Se hizo la fogata y la sensación de estar en medio de la montaña. Podíamos sentir el contacto directo con la naturaleza y bajo el cobijo de la noche. Nuestra intención era de, con respeto, poder adentrarnos al lugar para buscar nuestras respuestas. La ceremonia se llevó a cabo normalmente hasta que Juan empezó a presentir que una energía estaba cerca de nosotros. Y esto trajo como consecuencia una canalización con uno de estos seres que habitan las montañas. Vimos que Juan no reaccionaba o que de forma espiritual llevaba a cabo una batalla. Con ayuda de Gladys lo trajo de regreso a este plano y nos comentaba que también había cerca de nosotros algunos seres que no deseaban que estuviéramos ahí. Estaba, no recuerdo, no es que te digo, es que a veces tuvimos un error aquí. Qué bueno que fue en mí, porque muchas de las veces cuando sale el cuerpo entran espíritus malos. En estos lugares también como hay buenos, hay malos, hay seres que quieren que esto salga a la luz, que unos ayudemos y hay otros que no, que nos bloquean. Es una experiencia muy, muy interesante y muy intensa esta Juan. Digo, afortunadamente tuvimos un buen mensaje, pero como tú mencionas siempre hay oposición en todas las cosas, y siempre también hay seres que no les gusta que estemos haciendo cosas así. Ustedes ya son parte de esto. Día 2 El guía Después de la experiencia con Juan, teníamos aún más interés de poder indagar el origen de estas piezas, así que nos dirigimos con una de las personas que actualmente las está encontrando. Esta persona, que solo lo nombraremos como el guía, ya que por seguridad quiere mantener el anonimato, se comprometió a llevarnos a uno de los lugares donde las está encontrando. No mencionaremos la ubicación exacta, pero caminamos por varias horas adentrándonos entre los cerros y los matorrales. El clima fue muy benigno con nosotros y también no había rastros de alacranes ni víboras de cascabel que nos mencionaba el guía que abundan en esta área. Con machete en mano, fuimos llegando a un lugar donde el panorama empezaba a verse distinto. Nuestro guía nos comentaba que él había identificado diferentes tipos de construcciones como un centro ceremonial donde se realizaban sacrificios. Era un centro ceremonial. Probablemente las chicas con sus collares las aventaban a los pozos como ofrenda con sus collares en el pescado y las aventaban vivas. Conforme íbamos avanzando, encontrábamos más rastros de las casas, tumbas y los caminos trazados. Estamos en esta parte que es una zona arqueológica, arriba de un cerro, no podemos decir en qué parte exactamente, pero ha sido impresionante ver que hay casas aquí arriba del cerro. Vemos las paredes y estamos caminando sobre lo que podría haber sido una calle. Esta calle está serpenteando, en forma como de serpiente va moviéndose la calle. Lógico, pues ahorita está la maleza aquí en medio, pero a los lados de nosotros vemos perfectamente bien las paredes. Entonces, puedo yo pensar que donde hay tumbas, son las casas también. Entonces, aquí encima pueden ser las casas de estas personas que vivían en este lugar y dentro de las tumbas están las ofrendas, que son las piedras que mucha gente ha estado encontrando. Gracias. 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 COMU blending. La reclasificación de cuál es la datación y a qué posible cultura pudieron haber pertencido. Cuando hay una gran cantidad de piezas en un sitio, pues nos está hablando ya de una cultura, no solamente de una persona. Obviamente fueron hechas por alguien, pero aquí lo interesante es que están representando ideas de una comunidad. Al ver cientos de estas piedras por más de nueve horas de trabajo fotográfico y haciendo un registro en video de cada una de ellas, pudimos dividirlas en varias categorías. Ceres alados. Muchas de estas piezas nos muestran un tipo de ser alienígena, ojos y cabeza alargada, cuerpos esbeltos con una característica especial que son finas alas tipo plumaje. La figura que representa tienen espectaculares penachos. Otros portan un tipo de tocado en forma de casco y algunos cargando un niño o bebé alienígena o ofreciéndolo a un objeto en el cielo muy parecido a un ovni. En algunas ocasiones se lo ofrecen a otro tipo de ser que sale de estas naves en forma de lo que parecería un genio. En su ropaje se aprecia un vestido largo y muy fino. Fuimos visitados por varios tipos de seres. Entonces, según la teoría ufológica, sí existen seres que tienen esa morfología y que han vibrado en otra dimensión, vienen de otros sistemas solares y son híbridos. Posiblemente hicieron contacto con las razas autóctonas y entonces ellos vieron que tienen esa capacidad mística. Los famosos ángeles que encontramos en Yucatán y estos seres alados, también es una representación aquí que puede ser divina o que puede ser algo natural. Me refiero a algo natural, algo que no es divino y que por lo tanto son seres extraterrestres que efectivamente bajaron a la Tierra, que efectivamente bajaron quizás por un vehículo y que en un momento determinado los seres, nuestros antepasados, no comprendían y dicen, ¿qué es lo que puede volar un pájaro? Y como ese ser bajó por el aire, no le vieron las alas, pero tenían que expresarlo y representarlo para tratar de explicar un fenómeno que no pudieron explicar. El hecho de dibujar personas o seres alados significa que efectivamente ellos los vieron. Además no está solamente en una, sino en muchísimas piezas y prácticamente en todas se tienen las mismas características. Por lo que pude ver en las piedras, son seres altos, con alas, tipo ángel, como representamos nosotros en los dibujos actuales a los arcángeles o a los ángeles. Y esto pues obviamente son inteligencias o seres no humanos, es decir, no son de este planeta. Ofrendas de bebés Vemos como en la gran mayoría de las piedras se refiere a un tipo de ofrenda de bebés alienígenas. Digo alienígenas por los rasgos que ellos tienen en los ojos alargados y cabeza cónica. Nos presentaban, por la medida como si los estuvieran presentando o como un bautismo. Yo te doy tecnología, pero quiero una hibridación porque mi raza es infértil y al momento de ser infértil necesitan las clonaciones. Creo que hay experimentación genética de las razas para poder nosotros ofrecer el genoma humano a cambio de conocimiento y demás. Precisamente es el agradecimiento hacia probablemente un dios, probablemente alguien que le transmitió, que le dio a algo a esa cultura y que les ayudó a seguir, a avanzar. No sabemos por qué la importancia de estas grabaciones en estos registros de piedra. ¿Podría ser que los seres de las naves necesitaban de ellos? ¿Sólo podían reproducirse en la tierra? ¿O serían el fruto de una hibridación entre estos seres y los antiguos habitantes de este planeta? En otra pieza vemos el posible intercambio de cómo los seres de las naves dan algo en forma de esfera a quienes se les han ofrendado a los bebés. Pero antes de eso, los seres de las naves toman este tipo de esfera de un lugar más allá de ellos. Estos Anunnaki, que llamaban así los sumerios a los visitantes del espacio, de las estrellas, tenían características distintas a las nuestras. Ellos, por lo que estas tablillas relacionan, se alimentaban de energía, de la energía, pero de los seres humanos. Entonces, ellos trajeron, al parecer, estos rituales de sacrificio. Estas costumbres no son, digamos, propias de un solo sitio. Se ven en todo el planeta, en todas las culturas, y esto, pues, es una costumbre Anunnaki completamente. Diferentes tipos de extraterrestres. La mayoría de las piezas muestran rasgos claramente alienígenas. Ojos grandes almendrados. Cabeza alargada cónica. Labios pequeños, pero gruesos. Con cuatro dedos. Y muchas de ellas, las manos las tienen en la cara o tocándose el área de la barbilla. Quizás no yéndome hacia la parte antigua, sino a la parte presente, de que muchos de los contactados y abducidos dicen que provienen de distintas partes del universo, no solamente de una parte. De tal manera que estamos siendo visitados por una gran cantidad de razas, no solamente de una parte del universo. Otros seres vemos con un tipo de escafandra, con antenas, brazos largos, cuerpos esbeltos, cuatro dedos y ropa tipo túnica hasta los pies. Extrañamente, muy pocos de los seres son representados con falos, lo cual podríamos pensar que podría tratarse de seres ya híbridos, mitad extraterrestre y mitad humanos, ya que siguen mostrando ojos largos, boca pequeña, con labios gruesos y cuatro dedos. Dentro de la arqueología prohibida, se ha estado estudiando esa mezcla genética, que incluso sabemos que dio origen probablemente al ser humano actual. Entonces, estos seres extraterrestres sabemos que la mayoría de ellos no tienen esos órganos reproductores como el ser humano. Probablemente ellos empezaron a tener ese tipo de relación y ese mestizaje de razas es lo que se está dando a conocer en esos grabados. Vemos caras con escamas y otros totalmente diferentes con características de genio con alas, pero con escafandra puesta. Había unos de tres metros, otros humanoides, otro tipo maya con casco, otros con cerebro grande, ojos oblicuos, otros tipo insectoide. El caso es que según la ufología hay 88 razas. Hay otros seres que nos han visitado en épocas antiguas, Tassili, has visto en Sudáfrica y en otras zonas, son la misma morfología que encontramos en Jalisco. Glifos extraterrestres. Las piedras nos muestran un tipo de escritura totalmente fuera de la posibilidad de poder entenderla por el momento. Son cósmicos, que realmente no son de la tierra. Los glifos que vemos en muchas de estas piezas nos muestran caracteres que hasta el momento no hemos podido encontrar una relación con algún tipo de lenguaje ancestral. ¿Podría tratarse de un lenguaje extraterrestre? Juzgue por usted mismo. Si tú lo ves a golpe de vista, ves la estatuilla y no ves nada, no, sí ves algo. Ves mapeos, ciudades, un mapeo de una ciudad y demás. Tendrías que ser muy imaginativo para falsificar algo y además tendrías que tener conocimiento astronómico. Y probablemente sistemas solares de los exoplanetas que recientemente se han descubierto. Es difícil llegar a una conclusión a priori. Habría que nuevamente hacer una revisión y compararlo contra todos los glifos que tenemos de las antiguas culturas. Simplemente las tablillas sumerias que fueron estudiadas y que han sido estudiadas, pues muchos todavía no tienen la lectura completa. Estos glifos tienen lenguaje distinto. Sin embargo, las figuras son muy similares. Esto nos está tal vez diciendo que pueden ser extraterrestres o visitantes del espacio, pero que tengan también una procedencia incluso diferente a los que dejaron sus legados allá en Medio Oriente. Por lo tanto, creo que sí son reales estas escrituras que hasta el momento no se han podido descifrar, pero siento que en el momento va a lograrse entender qué es lo que dicen. Escritura prehispánica con extraterrestres. Otro de los misterios en esta roca son los grabados de tipo prehispánico. En algunas de ellas vemos caracteres aztecas, mayas y olmecas. Esta pieza está muy extraña, ¿verdad? Es como que la fragmentaron primero por mitad y luego la dibujaron. Tiene glifos mayas. Es difícil el poder determinar qué tipo de relación se pudiera haber dado en la antigüedad. ¿O podríamos pensar si estos seres crearon una cultura madre de donde se desprendió el resto de las culturas mesoamericanas que conocemos? Esas figurillas eran como la piedra Rosetta de 1799 cuando llegó Napoleón y demás y encontraron el copto, el jeroglífico y el griego. Pues eso, Saúl, se te dio la oportunidad porque en el momento de ver la comunicación era la traducción de tres lenguajes, pero aquí eran tres lenguajes diferentes, arcaicos, y se nos facilita poder ver la traducción que finalmente arroja que fueron visitados. Si nosotros aceptamos la intervención extraterrestre, pues tenemos que eso podrían haber sido las primeras manifestaciones de tipo de manipulación genética. Gladys quedó muy impresionada con todo lo que habíamos visto por tantas horas. Yo no imaginé la cantidad que tenía y a mí sí me impresionó sobre todo las imágenes que hay. La más impactante fueron Los Ángeles, porque me gustan mucho Los Ángeles, pero el verlos como extraterrestres, eso a mí me impactó muchísimo. Cambia tu percepción al tocarlas, sentirlas, a que nada más te digan por una fotografía, o fueron hechas, no, es impresionarte verlas físicamente, a mí me impresionaron. Dentro de la cultura prehispánica, todas, había seres muy extraños, que a veces aquí los españoles les dieron el nombre de dioses, decían que eran dioses del agua, del fuego, de la tierra, de la fertilidad, en fin. Yo creo que no eran tanto seres divinos realmente, sino seres extraterrestres, que tenían capacidades tecnológicas y tal vez de razonamiento y demás, superiores a los seres humanos de ese momento en la tierra. Piedra del Génesis. Pero una de las piezas enigmáticas que más intrigados nos ha dejado, es una que llamaremos la Piedra del Génesis, y donde vemos claramente la interacción entre estos seres alienígenas y los seres humanos. Datos que podemos observar en esta piedra es la figura de un ser extraterrestre conocido actualmente como Gris. En la parte superior observamos un objeto volador muy parecido a lo que podríamos imaginar actualmente como un ovni. El ser apunta con su mano izquierda hacia el cielo, y vemos claramente que el Klatuani, o personaje frente a él, está hablando. Lo podemos saber por la vírgula o el símbolo de comunicación. Observamos el símbolo de los pies tanto subiendo como bajando, que podría representar la comunicación entre ambos mundos o universos. En la parte central de la piedra vemos dos soles. Para los que estén un poco empapados con la ufología, sabrán que los grises provienen de un sistema conocido como Zeta Reticuli, que es un sistema binario, o sea de dos estrellas, o soles, a unos 39 años luz de nuestro sistema solar. El caso de Betty Barrengil, que fue el primero o de los primeros que se conoció como un caso verídico, Betty mencionó que a uno de los grises les presentó un mapa, y ese mapa, años después, se concluyó que era de Zeta Reticuli, sino una estrella que está a 8.6 años luz de la Tierra. Me llama mucho la atención, como dices, las dos estrellas que están así dibujadas, que podrían ser de ese sistema binario de Zeta Reticuli, y un poco más arriba hay otras tres figuras que están en línea, que no las representan exactamente como estrellas, como estrellas, aunque sí tienen una forma redonda, como planetas, y están los tres alineados. Esto a mí me sugiere un poco la idea del cinturón de Orión. La constelación de Orión es visible, desde aquí es del hemisferio norte, y eso está representado claramente ahí. Incluso sabemos que las pirámides de Egipto están alineadas de acuerdo a esto, y las pirámides de Teotihuacán también. ¿Podemos pensar sólo como hipótesis, al tratar de armar una historia con la información que vemos en las piedras, que podría representar el contacto entre la civilización venida de las estrellas y los antiguos habitantes de esta región? ¿Y si así fuese, habrían podido convivir? ¿Habrían compartido su conocimiento? ¿Les habrían dicho cuál es el origen real del hombre? Uno no puede obligar a la gente a creer, nomás simplemente quebrar su mente y que no se asusten a ningún cambio si lo hubiera. Todo lo que hagamos y lo que logremos como personas, lo logramos como raza. Me imagino que alguien llevó las razas de otros lugares, fueron invitados a esa zona sagrada, y el nexo de la comunicación de otro lenguaje antiguo, y es nada más decir, hey, somos de las estrellas, son nuestros hijos, son híbridos, y el otro lo ve como un dios, aunque no es un dios, otro ser cósmico, y eso indica el nexo de nuestros ancestros alienígenas. Realmente ahí creo que yo no podría llegar a una conclusión, y están mezclando cosas que existieron en distinto tiempo. Tendría que abrir una concatenación de existencia de culturas, existencia de geología, existencia de conocimiento de esa época, porque ahí es una mezcla de todo, es difícil aceptar esa situación. Merece un estudio muchísimo más profundo, y el que pudiéramos decir, o es falso, o es verdadero. Nuestro asombro es total ante la grama de información encontrada de una posible civilización, o civilizaciones de origen no terrestre, que pudieron haber salido de un planeta a punto de morir, que pudieron haber intentado su rescate con la hibridación de ellos con antiguos pobladores de este planeta. Posiblemente nosotros seamos el resultado de esta hibridación cósmica. ¿Sabes cuál fue el común denominador? Seres híbridos, los insectoides, las polillas, los extraterrestres, los mapeos, las ciudades, y veo que no puede ser falsificación, porque un falsificador, ¿estás de acuerdo? Falsifica el exterior, pero no las figuras, aparte un sistema binario, dos soles, figuras que hemos visto como los grises de Zeta Reticuli. Así que tendría que ser un falsificador, con muchos conocimientos, y llevarle el tiempo para poderlas esconder, y después decir, oh sorpresa, ahora resulta que las encontré ahí. Tanto es una biblioteca, para que ellos nos dejan una evidencia de lo que vieron, de lo que observaron, y también, pues la finalidad yo creo que es tratar de formar una identidad, de decir, nosotros somos como actualmente nos vemos, gracias a que hubo estos intercambios, a que hubo estas experiencias. Vean qué cosa tan extraña, el perfil de un indígena, el contacto de la nave, seres que habitan, generalmente, en la forma de antigravedad, que utilizan como mecanismo. Siento que esto es nada más decir, hey seres, vienen de las estrellas, nos conectamos con ustedes, y al regresar a la figurilla, voy a ponerla de perfil, y marca ovnis, como si fuera un portal, como si fuera un umbral, para entrar en conciencia, y el ovni es un templo. Nada más que aquí, es el templo que veo, que el autóctono ve, y que es como su casa celeste, del origen de los dioses. Hay que seguir estudiando esas piedras, hay que darles algunas a los arqueólogos, hay que darles algunas a los geólogos, para poder tener una conclusión final. Tiene importancia trascendente, creo yo, porque esto cambiaría en muchas cosas la historia que conocemos, sobre todo las culturas mesoamericanas. Creo que aquí se explicarían incluso la presencia de algunos dioses y semidioses en diferentes culturas, y pues aquí se podría constatar que realmente son seres extraterrestres, que han estado aquí desde hace muchísimo tiempo. En nuestra búsqueda de respuestas, a tan enigmáticas piedras y extraños sucesos, que ocurren en esta región de Jalisco, podemos pensar que es importante el análisis, y una investigación profunda de estas piezas, para saber con más certeza, cuánto tiempo tiene. ¿A qué cultura pudieron pertenecer? ¿Qué significa la información que contiene? Y que las personas que conocen, hagan sus estudios científicos, y que ellos sean los que nos digan si son o no son reales. Pero habría que ver que un laboratorio, un científico que nos diga, esta la hicieron, pero él es el que tendría que determinarlo. Ahí hay piezas que van a estar a disposición, para que le hagan los estudios pertinentes. Yo lo que les gustaría dar aquí es un material real, verdadero, y en tiempo real, ¿sí? De lo que estamos viviendo aquí en Tocaldiche. Si alguien con esa capacidad de estudio tiene, que pueda venir y verlas, y hacerles un estudio, eso ya él... ¿Podría esto cambiar la historia de la humanidad como la conocemos hasta ahora? Hubo otra civilización más avanzada. Yo creo que ellos estuvieron aquí, quisieron dejar una biblioteca, se podría decir, aquí en la Tierra, y cuando la humanidad esté lista y esté preparada, este conocimiento se va a dar a conocer. Esta exposición es el primer paso a esa apertura de conciencia. Pues esto nos da pie a que nosotros podamos pensar de que realmente el origen del hombre es totalmente desconocido. Lo que puede influir es la decisión, la decisión de las personas que lo hagan, el miedo, tal vez, a cambiar la historia, algún tipo de intereses, ajenos al hecho de dar a conocer estos hallazgos, son los que podrían afectar la investigación. Solo nos queda preguntarnos si la comunidad científica nos ayudará a encontrar las respuestas o le darán la espalda a esta investigación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.